Hola, bienvenidos una vez más a Utera Web, el diario digital de Utera. Nos encontramos a la puerta del ayuntamiento de la ciudad... ...donde a esta hora se está desarrollando en el interior... ...un pleno extraordinario... ...y aquí en la puerta donde nos encontramos en las plazas y baxas... ...se está desarrollando una nueva protesta... ...de agentes de la policía local de Utera... ...que reclaman temas salariales y también la actividad... ...la falta de material y vestuario, entre otras reivindicaciones. Vamos a conocer qué es exactamente lo que está sucediendo esta mañana... ...aquí a las puertas del ayuntamiento... ...y a conocer también las impresiones de los que están protestando... ...en representación de los agentes y de la plantilla de la policía local. ...y vamos a recoger a continuación para este reportaje en Utera Web... ...el diario digital de Utera, las palabras de Arturo Fernández... ...que es uno de los miembros de la plantilla de la policía local... ...que está participando en estas protestas a las puertas del ayuntamiento. Arturo, bueno, cuéntanos un poco el porqué de esta nueva protesta a las puertas del ayuntamiento. Bueno, pues nos encontramos aquí de nuevo porque queremos hacernos ver de nuevo... ...para que se sepa que estamos dentro de un problema... ...que intentamos solucionar y que se está intentando negociar para llegar a un acuerdo... ...para, como sabéis, tenemos atrasos de pagos de servicios extraordinarios... ...tenemos problemas de uniformidad y varios problemas más de pagos de motoristas... ...de superior categoría, en fin, de varias cosas. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso de negociación... ...ayer hubo una reunión importante, pero no se llegó a nada en concreto... ...no se hay todavía una solución que podamos decir que se haya terminado de arreglar... ...entonces, volvemos aquí, hoy venimos con una postura mucho más tranquila... ...como veis, no hay ruidos, no hay protestas, no hay voces, no hay nada... ...simplemente la presencia y con unos carteles que indiquen cuál es la problemática. ¿Y qué pensáis, mantener esta movilización hasta que se resuelva el conflicto laboral? En principio sí, en principio estamos intentando que se nos haga ver... ...hasta que encontremos una solución factible, una solución que nos satisfaga a todas las partes... ...para que esto no ocurra más, el problema es que intentamos hacer que esto no ocurra más... ...de que no se puedan esperar 18 meses para que se nos pague un trabajo realizado. Bueno, ¿y cómo valoran la actitud que está manteniendo en este conflicto el gobierno municipal? Bueno, la valoración no es negativa, tampoco es que sea positiva del todo... ...se está intentando, se está manteniendo reuniones, se está no negociando... ...se está informando de las posibles soluciones que se le pueden dar al problema... ...se está buscando las vías para que esto no haya buen fin. No nos podemos quejar tampoco de la actitud del gobierno, ¿no? Pero, como siempre ocurre, serán palabras, promesas, compromisos... ...pero no hay nada concreto, no hay nada firmado. Entonces, mientras que sea así, nosotros creemos que debemos seguir con esta movilización. ¿Y cuándo tienen la próxima reunión? Pues están ahora mismo, están ahora mismo, están reunidos y ayer hubo una reunión... ...en fin, que esto en verdad no para, ¿no? Esto, nosotros vamos a ir movilizándonos según se vayan desarrollando las negociaciones estas. Bueno, pues Arturo, cuéntame un poco, ¿qué pensáis hacer? ¿Cuándo van a finalizar estas protestas? Bueno, la decisión de manifestarnos es colectiva, la plantilla decide si vamos o no vamos a hacer actos de presencia... ...en algunos actos que puedan tener la corporación y continuará hasta que creamos que de verdad... ...se nos está dando una respuesta positiva a las reivindicaciones que tenemos. Bueno, ¿y qué mensaje le podéis dar para el ciudadano que vea que estáis aquí... ...pero que no sepa muy bien exactamente qué es lo que estáis pidiendo, si se tiene razón, si no se tiene? ¿Qué le diría a los vecinos, que son un poco los que sufren también esta situación? Sí, 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 lo entendemos. Bueno, aquí sobre la razón o no razón, aquí hay algo que es indudable. Quien trabaja quiere cobrar. Por lo tanto, nosotros hemos estado aguantando, esperando 16 meses para que nos paguen... ...y aún así todavía no tenemos una respuesta ni un pago. Dicen que van a pagar, eso es lo que se está hablando, se está negociando... ...que dicen que van a pagar, pero la realidad es que no se han pagado todavía. Entonces, ahí estamos, a ver si de verdad se ve la respuesta y entonces la postura será distinta. En cuanto al pueblo, a la ciudad, a los ciudadanos, nosotros tenemos que indicar que por nuestra parte no hemos decaído nuestro trabajo. Nosotros seguimos estando en la brecha, estamos haciendo nuestros servicios que nos corresponden, lo que pasa es que no podemos permitir reforzar más. No podemos reforzarlo porque si se nos garantiza un pago como es normal, no vamos a trabajar gratuitamente, digamos. Hace unos días se anunció que no se iban a hacer servicios extraordinarios de forma voluntaria. ¿Esa situación se mantiene a día de hoy? Sí, 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 por supuesto. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Mientras que no se llegue a un plan de productividad que satisfaga a ambas partes, no podemos hacerlo porque no nos garantizan que nos paguen. Nos piden que hagamos servicios, pero no nos dicen cómo nos van a pagar. Aunque hay un reglamento y unas normas que establecen que no se pueden deber más de tres meses, eso no se cumple. Y no nos dan la garantía de que se vaya a cumplir en un futuro. Por lo tanto, tenemos que seguir sin hacer horas extras. Muy bien, pues Arturo Fernández, miembro de la plantilla de la Policía Local, ¿alguna cosa más quiere añadir para finalizar? Pues nada, el deseo de que esto termine pronto y que todo llegue a buen fin y que a la ciudadanía que no se preocupe, que la seguridad se garantiza, vamos, que no va a faltar nunca nuestra presencia en las calles y la seguridad, por supuesto, la vigilancia. Venga, pues muchas gracias. Nada. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!